hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de photoshop es arte ya saben esta sección dentro de los tutoriales de bm informática donde desarrollamos diferentes tutoriales de photoshop paso a paso y casi siempre con la última versión en este caso photoshop cc 2021 y para que puedan aprender y seguir los pasos y mejorar en las habilidades con photoshop bien como han visto en el título del vídeo hoy vamos a hacer una supernova desde cero este es uno de esos tutoriales muy agradecidos porque no necesitamos ningún material y el resultado es espectacular vamos a ver cómo se hace bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues accedemos a photoshop y vamos a crear un nuevo lienzo un nuevo documento que va a ser de 1920 x 1080 150 píxeles de resolución y fondo negro le damos crear y comenzamos le voy a dar aquí a la mano para ajustar y así puedo trabajar más fácil y le quito el candado a la capa fondo bien lo que vamos a hacer ahora de una vez clic o dos veces en la capa y me va a salir los estilos de capa me voy a ir a la opción de superposición de degradado la pincho y la marco para entrar en ella aquí y voy a ir poniendo diferentes cosas vamos a ver el modo de fusión lo vamos a dejar en normal la opacidad la vamos a dejar en el 100% el degradado entró en él y en los básicos elijo el tercero que viene el que es como negro blanco le doy a la opción de invertir para que me lo ponga al revés alineación con capa que ya lo tengo y radial entonces ahí vemos cómo me sale ya la opción que yo le he pedido de radial como un circulito etcétera bien entonces lo que voy a hacer es el 90% y le voy a decir restablecer alineación para que para que lo ponga exactamente en el centro bien entonces ahí lo tendría y vamos antes de salirnos de aquí vamos a coger superposición de colores que sería este en superposición de colores me pincho en el color y voy a poner el siguiente color como ven en pantalla 5 33 07 ahí lo tendría 5 33 07 le voy a dar ok y aquí en principio pues no voy a no voy a tocar nada bueno la opacidad la tengo poner al 100% que la tenía en la tenía en 60 de otro tutorial le doy ok bien y esto que tenemos ahora lo convertimos en objeto inteligente como podemos hacerlo por ejemplo con el botón derecho convertir en objeto inteligente de esa manera de esta forma todo lo que haga después no no me va a destruir lo que acabo de hacer bien nos vamos a usar la opción de edición transformar no transformar transformación libre que sería esta y vamos a fijarnos arriba aquí tenemos como una pequeña cadena tiene que estar marcada y donde pone 100% que pone en ambos lo vamos a subir a 195 y al estar la cadena marcada ciento y se me ha ido el dedo perdón 195 ahí tenemos como ven ha cambiado en los dos entonces se ha hecho como más grande bien le damos aquí a la uve para continuar y hacemos una nueva capa encima bien ya estamos en la nueva capa encima y lo que vamos a hacer ahora es un filtro pero vamos a comprobar tener el color negro de primero y el blanco de segundo le voy a dar a este botón colores frontal y de fondo por defecto que también le puedo dar a la de cualquiera de las dos dos opciones es perfecta vale vamos a filtro interpretar nubes bien ahí nos salen unas nubes y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a otra vez la opción de transformar que he dicho antes edición transformación libre y vamos a este botoncito de aquí que pone cambiar entre modo de transformación libre y deformación entonces le doy y lo que voy a hacer es que voy a elegir la cuadrícula que yo tengo aquí no perdón en menos la cuadrícula es en deformar vamos a coger el ojo de pez que como que lo lanza más hacia adelante y donde pone la curva le vamos a poner un menos 100 y entonces así vemos que es al revés digamos esa esa combatura o esa comba como le queramos llamar aceptamos y continuamos lo vamos a convertir esto también en objeto inteligente botón derecho convertir en objeto inteligente y el modo de fusión vamos a el que puede superponer ya ven que empezamos a tener algo de lo que vamos buscando bien nos vamos a ahora a filtro distorsionar molinete y el molinete vamos a poner 45 grados y le damos ok bien ahora vamos a duplicar la capa botón derecho duplicar capa o control más j ayuda o control más j bien conseguimos vamos a hacer otra vez una transformación transformación libre que también lo puedo hacer con control más t como ven ahí me sale me sale ahí la opción lo único que como lo estoy haciendo en un filtro de inteligente me dice que se desactivarán los filtros hasta que termine no pasa nada le doy ok bien entonces lo mismo que antes tengo marcado y aquí voy a poner 200 bien ahí lo tengo y lo voy a lo voy a aceptar bien y ahora lo que voy a hacer es ir por edición transformar rotar 180 grados para que sea diferente al otro y en esta capa que he hecho voy a esconder el molinete ahí lo tengo perfecto voy a esconder los efectos que se esconden los efectos pues así para tener más espacio y ahora lo que voy a hacer es hacer crear una capa de relleno ajuste y en este caso de color uniforme bien en color uniforme vamos a poner el siguiente color b5 no perdón bg que se lo he apuntado cuando estaba probando a ver que me está dando aquí error a vales que estoy escribiendo mal si es b6 ahora sí 5 a 0 0 más o menos un color similar a ese y le damos ok este color lo que vamos a hacer es ponerlo en superponer también ahí lo tenemos ya y aquí el problema que tenemos ahora es que esto nos está afectando a todas las capas de debajo entonces qué es lo que voy a hacer con una combinación de teclas de al control g le doy como ven ahora solo nos afecta a esa capa bien vamos a continuar y seguiríamos con ello bien vamos a hacer una nueva capa según estamos la vamos a rellenar de negro podemos hacer de diferentes maneras a mí me suele gustar el bote de pintura y directamente pues rellenar de negro bien entonces ahora vamos a ir a filtro ruido añadir ruido y en añadir ruido vamos a poner 100% gaussiano y monocromático más o menos como se ve en pantalla y le vamos a dar a ok y vamos a volver otra vez a filtro filtro desenfoque gaussiano y aquí vamos a poner algo así como punto perdón 03 03 así ahí lo tendríamos y le damos ok bien vamos a hacer ahora aquí niveles podemos sacarlo de varias maneras puedo darle control l para hacerlos de esta capa oír por imagen ajustes le doy control l y le voy a poner lo siguiente 150 el nivel de en medio le dejo en uno y aquí voy a poner 160 ahí lo tengo perfecto continuo y le doy ok bien me voy ahora a filtro desenfocar desenfoque radial y voy a poner lo siguiente cantidad la máxima o sea 100 método zoom luego tenemos la calidad que la vamos a poner en óptima y le damos ok y si queremos expandir un poco más podemos jugar con las teclas control alt más efe y entonces ahí vemos como él como rehace el efecto lo expande un poco más bien qué hacemos con esto vamos a convertirlo también en objeto inteligente botón derecho convertir objeto inter convertir en objeto inteligente y donde pone el modo de fusión que tenemos en normal vamos a poner el que pone sobre exponer color ahí tenemos perfecto bien seguimos otro filtro más filtro distorsionar rizo y tenía y le vamos a dejar en 45 y le vamos a dar ok bien entonces ya nos ha dicho hay un poquito de rizo y vamos a hacer otro desenfoque gaussiano más filtro desenfocar desenfoque gaussiano y en este caso le vamos a poner dos puntos y le vamos a dar ok ahí estaría y seguimos bien ahora volvemos a la primera capa la capa 0 en nuestro caso la activo me pincho en ella y voy a hacer una nueva capa encima ya la tengo ahí la nueva capa y en esta voy a hacer un círculo para hacer un círculo pues con la herramienta marco elíptico y más o menos lo voy a hacer en el medio pulsando alt y shift a la vez para que me quede perfectamente redondo bien ahí lo tengo y lo puedo mover a donde más o menos quiera y como ven ahí ya me marca el centro centro pues lo puedo dejar ahí perfecto bien lo que voy a hacer ahora es lo siguiente que lo voy a modificar un poco voy a ir a selección me voy a ir a modificar y en este caso voy a la opción que pone desvanecer radio de desvanecimiento le vamos a poner 5 píxeles sepa cuidado 5 píxeles y le doy ok entonces ahora no se ve pero cuando hagamos el siguiente paso se verá bien lo voy a rellenar de negro cojo el cubo y control de para de seleccionar entonces ya ven que aquí ya no es el círculo perfecto perfecto bien lo que vamos a hacer ahora ya nos queda poco vamos a ir a vamos a pinchar encima del círculo en esta capa sea la capa protección y vamos a coger un estilo de capa que va a ser el que pone resplandor interior viene a elegimos primero el color venimos aquí y ponemos ff vea 00 como siempre pueden jugar con los colores buscando el que más les guste el modo de fusión normal opacidad 100 ahí tenemos y luego aquí le vamos a dejar ya lo tenemos el más suavizado borde y aquí vamos a poner más o menos unos 57 píxeles yo tengo 60 o sea tampoco más o menos sería parecido 57 píxeles y finalmente el rango le tenemos en 50 por ciento o sea lo dejamos así y le damos ok ya vemos que este efectivo nos está quedando bastante chulo bien y ya como último paso vamos a coger un pincel y tiene que ser un pincel como parecido que yo tengo circular difuso y 150 y antes de aplicarlo por decirlo así vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiarle el la opacidad que la vamos a poner en un 40% más o menos no he dicho que el del pincel pero bueno viene por defecto la dureza tiene que ser cero y el flujo le vamos a poner en 100 que también está y lo tendríamos bien ahora vamos a hacer antes de usar el pincel una capa nueva encima la tendríamos ahí y vamos a intercambiarlo con los colores o sea el blanco de primero bien y según estamos pues lo que voy a hacer es algo así como ven pintar como hacia dentro del círculo así para que haga como si fueran manchas solares y puede hacer también un poco por fuera para que quede más o menos a mi gusto bien más o menos este podría ser el final hacemos un paso más me pongo en la primera capa o la última según se mire y hago control shift y es y de esa manera él me genera una capa con todas las opciones que hemos hecho y con el trabajo final hecho como ven nos ha quedado muy bien entonces espero que lo hagan porque es queda muy muy chulo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo